Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito enviándoos un súper saludo. Espero que le estéis pasando muy bien en compañía de la gente que os quiere y que queréis. Mirad, hoy voy a presentarte un vídeo con un poquito de BH. Para los que no sepan lo que es BH, es Black Hat. Un poquito de Black Hat para recordar mis inicios cuando yo empezaba. Hice mucho Black Hat porque no tenía dinero y es una manera rápida de generar ingresos. Voy a mostrarte en este vídeo cómo puedes ganar dinero enviando correos en masa. Atento, es Black Hatero. Este vídeo es con un poquito de Black Hat. Vamos a conseguir nuestros correos de una manera no clásica. Es decir, no vamos a conseguirlos con nuestra landing y haciendo publicidad. Sino aquí es donde va a entrar el Black Hat. Ya te lo diré ahora en un segundito. Vamos a limpiarlos y vamos a enviarlos en masa a nuestras ofertas de CPA o de lo que tú quieras. A mí me gustan mucho las ofertas de CPA porque son fáciles de convertir y vamos a enviarlos a ese tipo de ofertas. Pero antes, déjame decirte que estás en el canal de Betty Romerito, que mi meta es ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia. En mi canal vas a encontrar vídeos semanales de herramientas de marketing, negocios online y cómo ganar dinero desde casa. Te invito a que te suscribas, a que le des clic a la campanita si aún no lo has hecho, a que le des clic al botón de me gusta porque créeme que este vídeo te va a gustar y sobre todo a que compartas este vídeo. Compártelo con tus amigos emprendedores, mirarlo juntos y ponerlo en marcha juntos porque es la mejor manera de hacer dinero juntos. Mira, vamos a ver el proceso completo. Lo primero, lo primero, vamos a crear una landing page con las ofertas que vamos a tener para la gente cuando ya tengamos los correos. En mi caso, yo estoy usando ofertas de gift cards. Te voy a mostrar ahora mismo dónde las he sacado. Tú puedes usar la red de CPA que quieras. La red de CPA que te guste, esa es la que vas a usar tú. ¿Dónde vas a encontrar las ofertas? Pues mira, aquí en Offer Vault, no te preocupes, aquí abajo te voy a dejar todos los enlaces a este vídeo. Bueno, en Offer Vault yo he puesto gift cards. Gift cards. Y además, aquí donde dice un selected, es countries, países. ¿A qué país? ¿Ves? Select country, Estados Unidos y ya todos los que tú quieras. Yo pongo Estados Unidos para que ahí me pongan montones de ofertas. Voy a volver a seleccionarlo. Ahí está. Y hay un montón de gift cards. ¿Ves? Aquí está esta, BioShield, Flux Active, Splash Wine, Sam's Club. Hay un montón. Un montón. A mí me gustan las de Paypal. Entonces, yo busqué aquí ofertas de Paypal. Estarán en algún lado. ¿Ves? Aquí hay más. Aquí hay otras. Un Samsung, un iPhone. En fin. Tú vas aquí buscando las ofertas. Y ya que tengas las ofertas que te gustan, evidentemente tienes que darte de alta en la red de tráfico donde están las ofertas. Si ya estás en CPA Grip, CPA Lead, Adwork Media, Max Bounty, Gas Mobi, Latino CPA, donde tú estés y tienes ofertas de sweep takes, usa esas. No te des más mal. No busques problemas donde no tienes. Te vas ahí, coges tus ofertas, todas las que tengan y haces una landing page. ¿Dónde hice yo mi landing page? En Systemayo. System es esta. System es gratis. Tú puedes entrar y te dan 2,000 correos gratis. Es decir, no te dan los correos. Te dan la opción de enviar hasta 2,000 correos gratis. Te dan hasta 15 landing page gratis y yo aquí la hice. ¿Ves? Y aquí le puse sorteos a mi página de captura y es esta. Mira qué bonita es. Es súper bonita. Gánate un PlayStation, gánate un iPhone, gánate un Apple Watch, gana gasolina gratis. Todas estas ofertas son muy buenas y en este caso está para el público hispano. En este caso las hice de demo para el público hispano, aunque tú las vas a poner en el público anglo. Es importante con el público anglo. ¿La puedes hacer con el latino? Sí, sí puedes. ¿Te pagan menos? Sí, te pagan menos. Así que tú decides para quién la puedes hacer. Insisto, System, la página, súper rápida, súper fácil y después le pones las ofertitas. Es muy sencillo. Voy a darle una muestra rápido. ¿Ves? Ahí está. Es así de fácil una sección, un renglóncito aquí y los botoncitos para que se muevan. Le puse un pequeño código HTML, le puse esto, una imagen que saqué de Canva y listo. Aquí le vas a poner el enlace a tu oferta de CPA. En este caso tú puedes usar que quieras o la oferta que tú quieras. No tiene por qué ser una gift card, pero como ves, gift cards hay un montón en todas las redes, así que son fáciles de poner. Por eso yo usé esa landing page. Esa es la landing de ejemplo. Tú te vas a hacer una igualita, igualita, pero con las ofertas Anglo. Ya tengo mis ofertas que las saqué de aquí, ya me di de alta en las redes y ya tengo mis enlaces. Hice mi landing, ya la tengo ahí muy mona, está preciosa, lista para recibir el tráfico. ¿Qué sigue? Conseguir los correos. Si no tengo correos, ¿a dónde los voy a mandar? Bueno, pues para los correos, yo me fui a una página que se llama Cracking.org. Abajo te voy a dejar los enlaces. Cracking.org. ¿Ves? Es Cracking. Ese es el foro, Cracking.org. Yo ya estoy dada de alta. Tú te das de alta. Es muy fácil darse de alta. Correo electrónico. Verificar el correo. Y ya estamos listos. Dentro de Cracking.org, tú te vas a ir a donde dice Forum. Y te vas a buscar algo que se llama bases de datos. ¿Ves? Aquí tienes varias cosas. Ve a General, Cracking, Leaks, Coding, Graphics, Money, Marketplace, Premium. Puedes buscar en Leaks. ¿Ves? Si le doy a Leaks, aquí vienen bases de datos, IPTVs, Other Leaks y Tutorials y Guides. Yo me voy a Databases. Le doy clic en bases de datos. Y en bases de datos vas a encontrar un montón de gente que ha conseguido las bases de datos de una manera no clásica y las pone a la venta. ¿Ves? Aquí te ponen que son una base de datos de China, más bases de datos de China, Italia, un link de un torrent de China, bla, bla, bla. Y yo voy a buscar, mira esto por ejemplo, un billón de emails. Y estos son de PayPal, me parece. Todas estas son de PayPal. Así que tú aquí podrías ir y conseguir las bases de datos. Y aquí hay 2.000 de Estados Unidos con la dirección completa, número de seguridad social, licencias, en fin. Como ves, son bases de datos muy completas con todo lo que pueden conseguir. Pues esta otra es de más sitios. Mira esta otra. Usa Fresh Forex Crypto. Y es el 2.000, febrero del 2023. Nueve cita. Base de datos. Si tú vas a promocionar Forex o cualquier tipo de ofertas de este tipo, le das aquí y la descargas. Aquí también es Crypto. Y en fin, aquí hay un montón. Tú aquí encuentras todas las bases de datos que tú quieras. Si yo le pongo aquí PayPal, por ejemplo, PayPal, para que como son ofertas de ese tipo, pues mira. PayPal Transfer, Account, yo busco, como decían, bases de datos, bases de datos. Y yo voy a buscar, por ejemplo, esta, que son 1.500. Y nos dicen que tenemos que dar un replay para ver el contenido. Yo le voy a dar a Replay y le voy a poner Thank You. Y le vamos a dar a Post for Replay. Mira, y ya me ponen el contenido. Esta es la base de datos que ellos me han dado. Esta base de datos es de gente que usa, tiene o tal PayPal. Yo la voy a tapar, pero ahí están todos los datos. Me ponen el correo, también un password. Así que, bueno, hay que tener cuidado con lo que se hace con estas bases de datos. Ya te dije que era bastante blajatero. Lo que voy a hacer es copiarla, copiar unos cuantos para muestra. No lo voy a copiar todo. Control C. Los pongo en un blog de notas. Ahí están. Y si te fijas, tienen esta estructura. Esto lo tienes que quitar. Así que hay que limpiarlos. Pero bueno, le quitas esto. Es muy fácil quitarlo con esta herramienta que te voy a decir ahora mismo. Ya que los tengo, me voy a esta otra herramienta que se llama HSuper Tools. ¿Ves? Esta HSuper Tools. Insisto, aquí abajo te voy a dejar todos los enlaces. Y aquí tienes email, viene el checker, bulk email validation, email txt extractor tool. Lo voy a abrir en una ventana nueva. Y voy a poner ahí, voy a poner muy poquititos para muestra. Estos, así, control C. Lo voy a poner aquí. Lo pongo y get data. Y ya están, ya están limpios. Los voy a copiar. Ya lo tengo. Y estos correos los voy a limpiar. No seas perezoso. Hay que limpiarlos. ¿Dónde los limpio? Aquí mismo. Fíjate que dice, boot email validation o email checker. Le doy con el botón derecho. Lo voy nuevamente aquí. Me voy a esta nueva ventanita. Y dice que tengo gratis 200 emails diarios. Para validar 200 emails diarios. Con 20 emails por operación. Los voy a poner ahí. Y le voy a dar a validate emails. Los está validando. ¿Ves? Está validando ahí los correos. Y me va a decir cuáles son buenos y cuáles son malos. Y de esta manera yo ya envío solamente a los correos buenos. Puedes enviarlos con Gmail. Hay una extensión que se llama Gmail Plus o Gmail Más. Está Gmail Más. Mail Merge and Mass Email for Gmail. Y aquí tú lo que vas a hacer es poner esa extensión. Y te va a dejar enviar más de 200 correos diarios. Que es el límite de email. Bueno, pues eso ya lo haces tú. Ya cuando esté me va a dar la base de datos limpia. Y esa base de datos yo la voy a subir a mi autorrespondedor. O a donde tú quieras. Insisto. System. Systemayo te da 2000 correos. Tú puedes subir hasta 2000 correos limpios. Por favor, súbelos limpios o te van a banear la cuenta. Ya que lo subes, les envías el correo. Les envías el correo para enviarlos a esta página. ¿Qué correo? Pues muy fácil. En esta misma página de HSuperTools. Que insisto, te dejo el enlace aquí abajo. Tienen ahí. Y dentro de ahí tienen un iReader gratuito. Tienen un Online Generator. Parágrafo Translator. YouTube Title Generator. Y ahí Image Generator. Aquí te dan gratis. Ves, máximo 50 caracteres. El nivel de inteligencia artificial. Bla, 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 bla. Yo le puse aquí. Email to invite people for a 750 PayPal gift card giveaway. Y aquí me lo pone. Hello, friends. Are you looking for a Y to have some fun and help out your favorite charity? Well, we are giving a Y. 750 PayPal card, bla, 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 bla. Para entrar simplemente bla, 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 bla. Y tú ya simplemente lo copias. Copias este correito. Control C. Y lo pones en tu. Y aquí me voy a donde dice menú. Y me voy a donde dice correos. Y en correos newsletters. Y en newsletters voy a crear una. Una newsletter. Y voy a poner el editor clásico. El asunto va a ser invite. Invitación un giveaway. Listo. Le doy a guardar. Le doy clic. Y aquí ya pongo el correo que me han puesto. Hello, friends. You are looking for a bla, 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 bla. Y los voy a enviar a esta página. Me voy a mi correo. Voy a retojar un poquito. Your friend. This link. Y este link. Lo voy a poner aquí. This link post. Y voy a poner el enlace. A la página de sorteos. Aceptamos. Ya está. Eso es todo. Y si quieres cosas se las quitas. El deadline to enter is bla, bla, bla. Le pones la fecha que tú quieres. O le pones sin fecha. Is, por ejemplo. This week. Y así va sin fecha. Buena suerte. Gracias por participar. Y de Paypal Card Giveaway Team. Listo. Se acabó. Lo voy a guardar. Y ya se los envías tú a la gente. Atento con las palabras que usas. Porque aquí también tienen revisiones. Así que atento con lo que haces. Listo. Me voy al menú. Y cuando ya tenga mis correos. Me voy a los contactos. Contactos. Subo mi lista de correos. Importar contactos. ¿Qué contactos? En formato CSV. Estos contactos que me están aquí limpiando. ¿Ves? Ya los tengo limpios. 14 correos. Control C. Los pongo en otro blog de notas. Y los guardo como CSV o como TXT. Da igual le doy archivo. Y le voy a poner correos.csv. Save. Ya está. Lo cierro. Tú puedes subirlo con eWeaver, MailChimp, GetResponse. Entonces, donde tú quieras. Le voy a dar clic al archivo. Selecciono el archivo. Selecciono mi archivo. ¿Ves? Correos CSV. Y ya me dice que la primera va a ser el correo. ¿Ves? Correo. Encabezado. Blah, blah, blah. Ya está. Y le doy a importar. Listo. Ya está importada. 12 correos. Sin filas inválidas. Ya está bien. Y me voy nuevamente al menú. Me voy a correos. Newsletters. Y voy a enviarles este correo a la gente. Y ya está. Es así de sencillo. Este es el proceso con el cual tú puedes generar bastantes buenos ingresos enviando correos electrónicos. Atento, atento. No arriesgues tus cuentas. De verdad. Tus cuentas reales no las arriesgues. Si ya tienes una cuenta en System gratuita. Solo envía de poquitos en poquitos con el texto muy bien hecho y bien limpios. Ya te he dicho que en esta página que se llama HSuper Tools. Que abajo te voy a dejar los enlaces. Para que tú no tengas que estarla buscando. Y limpia bien tus correos. Y eso es todo. Lo envías. Ya te he dicho donde puedes encontrar buenas bases de datos. Que insisto. Esto es BH. Porque no están conseguidos de una manera. Ve lo que se dice clásica. Así que ten cuidado con lo que hagas. Yo advierto. Estas bases de datos son buenas. Pero... Marketer lo voy a dejar hasta aquí. Espero que te haya gustado este vídeo. De cómo puedes ganar dinero enviando correos de manera masiva. Con este poco de Black Hat. O mucho de Black Hat que tiene. Atento. No arriesgues tus cuentas. Hazlo con los correos más limpios que puedas. Y si tienes varias cuentas en distintos enviadores de correos. Mejor. Marketer. Te agradezco muchísimo el tiempo que tomaste para ver este vídeo. Y te recuerdo que este año. Pase lo que pase. Tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer dinero juntos. Vamos.